Hija, está atrás, pero no voy a subir ahí. Sube la atrás, sube la atrás, sube la atrás. Una vez que sale alguien, como le podemos caminar. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo. ¿Qué es esto? ¿Una niñita? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Estás en la bolsa de la cabeza? Ahí que estoy.